Mi plan de ocio. Para disfrutar de mi ocio tengo que tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué quiero hacer en mi tiempo libre? Hacer cosas que me gustan compartiéndolas con mi familia, mis amigos, mi pareja o con otros. Probar actividades nuevas. Hacer lo que me apasiona. Conocer gente para hacer amigos. A veces hay que elegir porque no se puede conseguir todo. Por ejemplo, quiero jugar al fútbol, pero en el equipo solo hay chicos y no podré hacer amigas, pero sí disfrutaré de mi pasión. ¿Cuándo tengo tiempo libre? Los martes y jueves por la tarde y los fines de semana puedo elegir lo que quiero hacer. ¿Dónde puedo hacer la actividad que quiero? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? En un centro comercial, en un restaurante, en la piscina o en el parque. ¿Cuánto cuesta? 30 euros, 20 euros, 10 euros. ¿Cómo puedo llegar? Andando, en coche, en autobús o en taxi. ¿Qué apoyos necesito? Que me ayuden a inscribirme, que me enseñen el camino, que me acompañen un tiempo o que me ayuden a elegir. ¿Quién puede apoyarme? Mi hermano, Luisa de la escuela, Mario del barrio o Alicia de la asociación. Así quiero que sea mi ocio.